Muy buenas a todos pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Monster Hunter World, aquí seguimos dándole cañita justo por donde nos quedamos. Bueno pistachos, hoy tenemos otra investigación de otro monstruo curtido, ya sabéis que cada día vamos haciendo más o menos uno para que lo vayáis viendo y vayáis oteando un poquito como son, y hoy lo que toca es Rátalos Celeste, ¿vale? Hoy vamos a pegarnos contra un Rátalos Celeste, o sea, Rátalos Celeste, perdón, no, un Rátalos normal curtido, ¿vale? El Celeste ya vendrá un poquito más adelante. Entonces, ya tengo aquí más o menos el equipo preparado, pero lo que vamos a pillar es Luminsectos y vamos a pillar Cápsulas Flash, ¿vale? Que no sé si están por aquí, sí, Cápsulas Flash. Vale, para spamearle un poquito a las Cápsulas Flash y meterle buen daño. Entonces, Rátalos, si no me equivoco, es débil al dragón, llevamos ya una build de dragón, es exactamente la misma que la que os enseñé con la Ration Rosa, así que no hay problema, nada, llevo unas cuantas gemas de potenciar el tema de daño de Draco, ¿vale? Llevo una joya que me permite no perder el afilado blanco durante un minuto después de afilar, esa la conocéis, llevo una que me da un poquito de vida, en fin, un poquito de todo. Con la birria de gemas que tengo, de joyas, pues voy más o menos defendiéndome y equipando al personaje con lo mejor que tengo. Ya sabéis que lo ideal serían cuatro joyas de afinidad, pero no las tengo aún, así que de momento me voy defendiendo un poco con lo que tengo. Así que nada, vamos a darle un poquito de caña. Hoy tengo un poquito de prisa, ¿vale? Así que espero matarle más o menos rápido al Rátalos y seguramente en este capítulo sea un poquito más corto y solo tendréis este monstruo, ¿vale? Porque ya os digo que hoy me corro un poquito más de prisa y hoy pues tengo que salir un poco escopetado según termine de grabar el capítulo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué tal se da. Espero que no me dé mucha caña ni muchos problemas. Vamos a equipar las cápsulas Flash. Vamos a equipar el tema de la trampa, ¿vale? Lo tengo todo más o menos a mano, eso es bueno. Bueno, espera, a ver. Quiero comprar una cosita. Yo puedo ordenarle aquí a mordisquitos lo de la jaula, sí. Vale, perfecto. Pues entonces prefiero tener la mega poción. Vale, tengo el rastro ya del monstruo. Eso la verdad es que abrevia bastante las cosas. Vamos a pillar aquí los medicamentos y las raciones. Perfecto. Vale, espero meterle bastante caña, la verdad. Espero meterle bastante caña y quitarme lo rápido de encima. Ah, sí, llevo un par de joyas también de resistencia al fuego, ¿vale? Que me cayeron. Está bastante bien, la verdad, porque... Uf, estamos en el lecho de los ancianos. Un poco raro, ¿no? Rátalos aquí, rátalos celeste todavía, pero rátalos normal aquí, en el lecho de los ancianos. No sé. No sé si la misión es capturar o cazar, ¿eh? Uf. No me acuerdo si es cazar o capturar. Hostias. No me acuerdo, tío. Si es cazar o capturar. A ver, a ver, a ver. Tiro las huellas. Eso sí lo quiero. No me acuerdo si es captura o caza. Uf. Eso es un problema. Eso es un problema. ¿Dónde? Hostias, aquí está. Pon la trampa. Mierda, no me he llevado inmunidad al veneno, ahora que lo pienso. Joder, estoy tonto, tío. Con las prisas, al final, no me lo he traído. Pues me va a envenenar con las garras, ¿eh? Eso es un problema. Uf. Eso es un problemón. Me he librado de esa porque me tira al suelo, si no. Mierda. Cuidado. Mírame. Bien. Vamos, arriba. ¿Por qué estás haciendo el tonto? Oye, por favor. ¿Por qué estoy haciendo el tonto? No lo entiendo. ¿Me ha llegado a dar o qué pasa? Paz el dios. Uf, tremendo bicho, ¿eh? Vale, bien. Ayúdame un poquito, va, cel dios. Va. Joder, qué hostias. Vale. Juguémoslo con cabeza, ¿vale? Va a pegar, va a pegar, va a pegar. ¡Bum! Vale, aprovecho y afilo. Va. Vamos, rápido, muévete. Bien. Bien. Ahora pega tú, haz el dios. Eso es. Cuidado, va a pegar. Bazzel, pega. Vale, está el rata los... Metiéndole caña, ¿eh? Vale. Bien. Toma, toma. Eso es. Estrózale. Vale. Doble rugido. Me voy de aquí, ¿eh? Mierda. Ya se ha cabreado. Rátalos. Eso es un problema, ¿eh? Uf, hay que bajarle. Y yo tengo que beber. Mordiscos, podrías, en lugar de mirar, atacar. Oh, colita afuera. Ojo, le estamos dando bien, ¿eh? Vamos, bicho del demonio. Bien. Vale, mierda. Me ha venenado, ¿eh? Y no llevo inmunidad al veneno. Uf, eso es un problema. Hay que curarse. No. No me vas a dejar, ¿verdad? En todo el tiempo. Vale, venga. Vete a darte una vuelta por ahí, anda. Vale, 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 vale. Más huellas de rátalos. Vamos a tomarnos esto. Vamos a esperar a que remita un poquito el veneno, ¿vale? Vamos a crear, ahora que estamos, vamos a crear las cápsulas flash, ¿vale? Eso es. Bien. Vamos a esperar a que remita un poquito el tema del veneno. Bueno, vamos a pegar un afilado. Ya está, ya lo tenemos. Vosotros no hagáis como yo, ¿vale? Llevaros algo contra el veneno. Tanto en equipo, como si no podéis llevar inmunidad directamente, pues llevaros equipo. Por lo menos, mira, se están pegando por aquí. Eso está bastante bien. ¡Bum! Hostia, terrible. Está estupendo. Uy, si ya me hubiera subido encima, ya habría sido... No, ruja ahí, hombre. Que no puedo yo hacer mis cosas. Dale ahí al paralisapo. No jodas, hombre. Dale, va a Celgius. Eso es. Se ha quedado paralizado. No me viene mal, ¿eh? Así tampoco molesta él. Que hay veces que me molesta más que ayudarme. Vamos, pegaros entre vosotros. No sé si es de cazar o capturar, ¿eh? No lo sé. Podría capturarlo. Voy a intentar capturarlo. De esa manera no me arriesgo. Cuidado. Me cubro con el Vazelgius, ¿vale? Con el cuerpo del Vazelgius. Vale. Y ahora le bajamos a este. Eso es. Y ahora pegarle. Que le duela. Mierda. Vale. Vamos. Está aturdido. Vamos. Dios. Guau. Las hostias que nos estamos llevando aquí todos están siendo... Están siendo matutinas las hostias. Guau. Vamos. Toma. Ja, ja, ja. Y ahora toma. La hostia del Vazelgius. Ja. Y ahora te voy a dar yo. Otro poco. Toma. Joder. Vaya tela las hostias que se acaba de llevar el Rátalos, tú. Vaya tela las hostias, tío. Qué capítulo más épico. Al suelo otra vez. Toma. Toma. Vaya tela las hostias, tú. Toma. Va a ser calentito. Ahí va. Cuidado, eh. Cuidado. Tendría que estar ya medio muerto el bicho este, tío. Vamos. Eso es. Eh. Que te he cegado. ¿Qué pasa contigo? Joder. Está agresivo, eh. Ahora. Hay que tirarlo. No. He fallado. Tío. Ya. Joder. Para allá la cápsula flash, tío. Mordiscos. Vamos. Ponla. Vamos. 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 Bien. Vamos. Al ataque. A la cabeza. Vamos. Ya te queda poco. Eso es. Eso es. Ya está listo para atrapar, eh. Me ha parecido ver. Vamos. Vamos. Uno. Y dos. Ya es mío. Bueno, pistachos. Ahí lo tenéis. No está mal, eh. No está mal. No está nada mal. Bueno, la verdad es que no esperaba que el capítulo se fuese a quedar tan cortito. Pero bueno. Es lo que hay. 12 minutillos. La verdad es que Bacelius me ha ayudado mucho. No vengas a molestarme, anda. Fíjate. Me está atacando, tío. Que ya está. Que ya se ha terminado. Deja de atacar. Bueno, ahí lo tenéis. Un rata los curtido. No está mal. 10 minutitos, eh. Rata los curtidos. 10 minutitos. Está bastante fresco. Muy bien. Dos esferas de armadura de nivel 3. Estupendo. Y vamos a ver qué nos han dado por aquí. No hemos muerto ninguna vez. Está bastante bien. No me he llevado ni siquiera inmunidad al veneno. Está muy bien. Bonus al aturdir. Vale. Y bonus de ataque en salto. Bueno. No voy a usar ninguna de las dos, yo creo. Pero vale. Las que amaré en el maxifusionador y ya está. La jaula de noctícula, la verdad, es que me está gustando bastante. Está bastante interesante, tío. No sé. Es un cachivache que me está gustando mucho. De momento, los que más me gustan son el cortabolsas. Para conseguir materiales de los monstruos. Este. Este, la verdad, que... No sé. Toca mucho los huevos a los monstruos. Está bastante, bastante bien. Les para bastante en seco. Y el de curar. El de curar es impresionante. He oído por ahí que el de cornamusa da muy buenos bufos. No sé hasta qué punto da buenos bufos. Son la gente que sabe si da buenos bufos o malos bufos. Pues hasta qué punto los da o no los da. ¿Vale? Y cómo de buenos son, no lo sé. Y el de... Y luego también me han dicho que hay una especie como de escudo. ¿Vale? Que es el que se consigue, me parece, en el yermo de las agujas. Que también está bastante bien. Y que provoca a los enemigos. Bueno. Está interesante. Está interesante. Le iré echando un vistazo a todo. ¿Vale? Dejarme de todas maneras que esta noche le pegue un poco de... Me pegue un tiempillo pues... Dándole una vuelta un poco a alguna build defensiva. Sacando más joyas y haciendo un poquito estas cosas. ¿Vale? Va a costar bastante sacar la build. Lo digo ya. Va a costar bastante. Pero bueno. A ver si yo también dándole caña fuera de cámara y viendo otras armaduras. Y a ver de qué manera podríamos aguantar los golpes de Kirin curtido. Y de otros dragones ancianos curtidos. Pues lo vamos haciendo. ¿Vale? Pistachos. Os tengo que dejar ya. ¿Vale? Vídeo súper cortito. 15 minutos. Pero bueno. Corto pero intenso. En serio. Me tengo que ir. Así que... Lo digo en todos los vídeos. Pistachos. Si os gusta el contenido del canal y las cosillas que vamos haciendo. No lo dudéis. Suscribiros. Dejarme un buen like. Seguidme por las redes sociales. Y si estáis interesados en compartir mis vídeos por las redes sociales. Me haréis un favor invenso. Pistachos. Acordaos también del Death's Gambit. ¿Vale? Un juegazo nuevo que vamos a subir el 14 de agosto. Y que tiene unos tintes muy parecidos a Dark Souls. Y Shadow of the Colossus. Solo que en dos dimensiones. El juego es chunguísimo. Es jodidísimo. Pero es muy interesante. Tiene una pintaza muy buena. Creo que lo vamos a pasar muy bien. Y quiero subirlo al canal. Y disfrutarlo hasta donde lleguemos. No sé si seré capaz de pasármelo entero. ¿Vale? Porque es muy, 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 muy difícil. Seguramente el juego más difícil que he subido hasta ahora. En el canal. Pero bueno. Vamos a darle caña hasta donde podamos. Si me lo puedo pasar. Perfecto. Y si no me lo puedo pasar. Pues hasta donde lleguemos. Lo disfrutaremos. ¿Vale? No lo perdáis. 14 de agosto. Acordaros. Nos vemos en el siguiente capitulazo. ¿Vale? De Monster Hunter. Pistachos. Así que estaros atentos a los siguientes vídeos. Y vamos a ver si sacamos una bulla un poquito más defensiva. Hasta luego pistachos. Chao.